La TikToker Shelby Rodríguez recientemente se volvió viral en un TikTok al comentar una lamentable situación que vivió en un gimnasio. Rápidamente el caso de Shelby comenzó a compartirse en redes sociales para rechazar la actitud de este gimnasio. En su video de TikTok la joven comenzó contando que llegó al gimnasio y que la recepcionista del lugar le dijo que no podía entrar al establecimiento con un top deportivo y que tampoco podía mostrar el estómago. Tras esto Shelby se sintió avergonzada y aseguró que le advirtieron que si volvía a ingresar al establecimiento así la iban a echar. Usuarios de internet mostraron su apoyo a través de comentarios diciendo que en ningún gimnasio prohíben entrenar con tops que justamente son para hacer deporte. Algunos apuntaron un poco más fuerte contra la empresa destacando que la echaron por no tener un cuerpo tonificado. Sin embargo Shelby también se ha mostrado en otros videos de su cuenta de TikTok realizando ejercicios y mostrando que salió adelante a pesar del mal momento que vivió en el gimnasio además de sentirse respaldada por algunos internautas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!